El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. El Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Gracias al Señor por permitirnos compartir con ustedes este santo rosario, que vamos a colocar las intenciones que ustedes deseen colocar. Las intenciones también vamos a colocar las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro obispo Mario Moronta, y todas las intenciones de nuestra emisora Radio Natividad. Se pueden comunicar a través de 0414-700-1533. También lo pueden hacer a través de 0276-343-1662. Hoy llegamos a usted bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En esta tarde los acompaña este servidor Luis Martínez. Y yo, Graviel Martínez. Graviel Martínez. Muy buenas tardes, Graviel. Buenas tardes. Bueno, ¿qué intenciones tiene en este santo rosario? Pues, no, no han escrito. No, ¿usted qué intenciones tiene? Pues, por la paz de nuestra Venezuela, por la familia, que nunca se desunan, como pasa aquí. Si usted va a otro país, nunca, nunca esto pasará. O sea, allá en otro país. Pero, pues, para la gloria de Dios, pasa aquí en nuestro país de Venezuela, que después va a estar cambiando nuestro país Venezuela y va a estar entre uno de los primeros más valientes del mundo. Amén. Tenemos llamada telefónica. Brandon, muy buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde se comunica? De Barrio Obrero. Barrio Obrero. ¿Cuál es su nombre? Estefany Camila. Estefany. ¿Por qué nos llamas? ¿Por qué se comunica con Radio Natividad? Para rezar el rosario. ¿Qué intención tiene? La paz para Venezuela, para todas las personas que ahorita se encuentran en un hospital, tienen medicamentos, para que Dios cuida a la mayoría de mi familia que está fuera del país, y para que cuida a todos esos niños que están enfermos, y por ustedes que siempre están rezando el rosario. Ok. Vamos a iniciar con mucha devoción en este momento. Ustedes que nos están escuchando también a través de Radio Natividad 101.7, a través de 95.7 FM, y a través de triple W Radio Natividad. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu divina misericordia, que me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a hacer con mucha devoción esta profesión de fe. ¿Sí? Sí. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso, Creador de Cielo y de la Tierra, Señor Jesucristo y su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por oro y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de todo un fioculato, fue crucificado, muerto y secuestrado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allá de venir a juzgar a los ríos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Amén. Hoy los misterios que vamos a contemplar es los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es la anunciación a María, encarnación del Verbo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eras en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Gracias Estefanía por comunicarse con Radio Natividad, que Dios me le bendiga a usted y a toda su familia. Amén. Se pueden comunicar a través 0414-700-1533, también a través 0276-343-1662, 0276-343-1662. Hoy estamos contemplando los misterios gozosos, y vamos a hacerle el segundo misterio, María visita a su prima Santa Isabel. Se pueden comunicar a través 0276-343-1662. Queremos que ustedes interactúen con nosotros a través de esta vía para poder hacer el Santo Rosario. Esperamos tu llamada para poder iniciar con este segundo misterio. María visita a su prima Santa Isabel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Luis? Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo viene la señora Marlene? Sí, señora Marlene. Dios le bendiga. Ahí papá echando para adelante con mi carneta todos los días. Bueno. Sí. Acompañándolo usted en el Santo Rosario. Yo todos los días los programas, la Santa Misa y todo, yo. Ok. Vamos a hacer este segundo misterio. María visita a su prima Santa Isabel. Usted empieza y mi hijo le contesta. Señor Padre nuestro que tase en los cielos santos y caos sean tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María. Madre de Dios. Buena por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte, amén gloria como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de intericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora sin pecado original concebido Dios mío, perdona nuestros pecados líbranos el fuego y el infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a la Madre de la misericordia, amén amén amén, gracias Dios te bendiga igualmente que Dios bendiga a mi muñecito que está restando bueno, gracias se pueden comunicar a través del 0276-343-16 por aquí tenemos unos mensajes para leer eh, dicen eh, buenas tardes eh, buenas tardes para poner en manos de mi padre Dios mi salud Oscar González de, de la popa por Venezuela y por los niños, por todos los enfermos y por los, y por los enfermos y por mis familiares y dice otro que también dice buenas tardes para poner en manos ajá, el tercer misterio gozoso es el nacimiento de Jesús en Belén se pueden comunicar a través del 0276-343-1662 esperamos su llamada usted que nos está escuchando en este momento por Radio Natividad 101.7 FM y aquellos que nos están viendo a través de www.radionatividad.com recordándoles que el día 14 tendremos la actividad aquí en nuestro centro comercial en Nueva Jerusalén es un concierto de Navidad que está haciendo Radio Natividad para ustedes que nos está viendo a través de www.radionatividad.com que nos está escuchando también a través del dial 101.7 y 95.7 te esperamos aquí con los brazos bien abiertos para recibirlos y bueno, que sea una noche mágica de Villancicos también de Gaitas vamos a tener grupos de música de Navidad que va a compartir con ustedes ya tenemos confirmado 8 grupos de Villancicos de Aguinaldo, de Gaitas que están disponibles para que usted venga a disfrutar el día 14 de diciembre a partir de las 6 de la tarde muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes para seguir el total ajá ¿de dónde se comunica? soy el barrio de Patiecitos de Patiecitos ¿alguna intención en particular en este momento? sí, la intención es por la salud y el bienestar de la familia de la familia de la comunidad por aquellas personas que no tienen que comer ni un hogar en ese momento que Dios les socorra al pan de cada día por las ánimas benditas del purgatorio y por aquellas personas que están en otros países amén vamos a agregar en este momento por las necesidades de cada uno de los productores que hace vida en Radio Natividad aquellos que tengan alguna situación de familia también alguna situación económica vamos a colocarla también porque somos parte de Radio Natividad y queremos pues también que el Señor pues bendiga nuestros hogares bendiga nuestra vida familiar conyugal nuestra vida personal entonces vamos a colocarlo a todos los que hacen vida en Radio Natividad desde el productor desde aquella joven que hace mantenimiento desde nuestro director vamos a colocarlo porque también son parte de nuestra emisora amén bueno el tercer misterio es el nacimiento de Jesús en Belén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por mis pecadores ahora y en la hora de mis amores Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por mis pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por mis pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en aire te gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en aire te gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en aire te gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en aire te gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en aire te gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en aire te gracias el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gracias Dios te bendiga Amén Gracias por comunicarse con Radio Natividad Los invitamos a que nos llamen a través del 0276-343-1662-0414-700-1533 Para darle lectura también a sus mensajes Para pedir por mi abuela Aprina que partió hace 29 días al encuentro de papá Dios Para que le dé fuerza a sus hijos Para que le dé fuerza a sus hijos El cuarto misterio gozoso es la presentación de Jesús en el templo Para ello pues queremos que ustedes participen a través del 0414-700-1533 Por aquí nos llega otro mensaje Dice en este Santo Rosario oremos por todos los niños de Venezuela y del mundo Por las necesidades de sus hogares y familia Señor ayúdales Espíritu Santo dales luz y sabiduría Bueno gracias a las personas que nos están escribiendo por aquí Dice nuevamente para pedir por mi abuela Agripina Que partió hace 29 días al encuentro de papá Dios Para que le dé fuerza a sus hijos Bueno gracias por estar allí En sintonía de Radio Natividad También queremos que ustedes participen 0414-700-1533 0276-343-1662 Recordándoles que el día 14 de diciembre Tendremos esta actividad aquí en nuestro centro comercial en Nueva Jerusalén Es una actividad hermosa Que ustedes deben vivirla Porque es totalmente gratis Ya el Señor pagó por ustedes Ya Jesús pagó por esta actividad Entonces no la perdamos No perdamos la oportunidad de que esos niños Que en este momento nos están escuchando Puedan venir a vivir esta actividad De Villancisco Vamos a tener también Vamos a tener muchas cosas bonitas para ustedes Disponibles No vamos a cobrar entrada Es totalmente gratis Este concierto de Navidad es para ustedes Que nos están viendo Que nos están escuchando a través de 101.7, 95.7 Y www.radionatividad.com El cuarto misterio gozoso Es la presentación de Jesús En el templo Cuando llegó el tiempo de la purificación Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarlo al Señor Ofreciendo en sacrificio Un par de tórtolas Un cierto Simeón Hombre justo y piadoso Movido por el Espíritu Santo Vino al templo Cuando sus padres introdujeron al niño Jesús Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios Ahora, Señor Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque he visto la luz Que ilumina a los pueblos Simeón dijo a María Este está puesto Como signo de contradicción Y a ti misma Una espada te atravesará el alma Meditamos La Sagrada Familia Se somete a la purificación Predescrita para el nacimiento De un hijo primogénito En el templo recibieron a Jesús María y José El anciano Simeón Y la viuda Ana Ambos vivían profundamente La fe de Israel Y esperaban anhelantes Al Mesía Simeón reconoce en él Al Salvador Alaba a Dios Y profetiza el doloroso Camino de Jesús Y su madre Desde muy temprano María está asociada A la obra redentora De su hijo Imploramos San José Hombre justo Pide al Señor Que conceda A las personas mayores La gracia De llegar a ver Cara a cara A Jesús Al modo Como sucedió Al fiel Simeón Y a quienes Sufren la prueba De la viudez Les otorgue El don de vivir Como Ana En la cercanía Consoladora Del Señor Amén Cuarto misterio De la presentación De Jesús En el templo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Amén El quinto y último misterio Es el niño Jesús perdido y hallado en el templo Se pueden comunicar a través 0276-343-1662 También a través 044-14 El quinto y último misterio gozoso es el niño Jesús perdido y hallado en el templo El joven Jesús se quedó en Jerusalén María y José, creyendo que iban en la caravana No advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca A los tres días lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas Y le dijo a su madre ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados Jesús contestó ¿No sabías que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras Ya en Nazaret Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana Meditamos Jesús da un paso decisivo en su desarrollo como joven Lo da para ser fiel a la misión que le había encomendado su padre Es una hora de maduración de la vida en familia La forma de vivirla contiene una enseñanza y ofrece una gracia Ante el alejamiento del joven, sus padres reaccionan con solicitud y gran respeto Aunque la respuesta del hijo fue incomprensible María conservaba lo sucedido cuidadosamente en su corazón Y trataba de penetrar en el misterioso plan divino Imploramos María, madre de nuestras familias En la vida cotidiana y en las pruebas No siempre nos podemos comprender unos a otros en esta tierra Ayúdanos a respetar la forma de ser y la misión propia de cada uno Y a descubrir a Dios también en lo incomprensible Ilumina a los padres Que en tu nombre cuidan de sus hijos Amén Quinto y último misterio El niño Jesús perdido y hallado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, sea el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, sea el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, sea el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, sea el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, sea el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, sea el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos En pensamiento, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen purísima y castísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos a hacer en este momento las letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre y Virgen Ruega por nosotros Madre Sin Mancha Ruega por nosotros, Madre Inmaculada, Ruega por nosotros, Madre Amable, Ruega por nosotros, Madre Admirable, Ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, Ruega por nosotros, Madre del Creador, Ruega por nosotros, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, virgen poderosa, ruega por nosotros, virgen clemente, ruega por nosotros, virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso venerable, Ruega por nosotros Vaso insigne de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Madre de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Rega por nosotros Reina de todos los santos Rega por nosotros Reina concebida sin pecado original Rega por nosotros Reina llevada al cielo Rega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Rega por nosotros Reina de la familia Rega por nosotros Reina de la paz Rega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Rega por nosotros Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie nuestras súplicas que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas de gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Virgen purísima y castísima Vamos a hacer en este momento Una salve por la Por todas las necesidades De nuestro país Venezuela Por las necesidades De ustedes Nuestros oyentes que están allí En sintonía de Radio Natividad Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Estos ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos a colocar en disposición también Las necesidades de nuestro país Venezuela De cada uno de sus habitantes De cada una de esas personas que hacen vida también En los diferentes centros hospitalarios Aquellos que día a día también atienden esas personas Que en este momento se encuentran quebrantadas de salud Vamos a ser este Padre Nuestro para pedirle a San José Por todos ellos Por todas esas personas que hacen el mayor esfuerzo Para poder atender a estas personas que están en estos centros de asistencia hospitalarios Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Ave María Purísima En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Compartieron con ustedes en este Santo Rosario Gabriel Martínez Y Luis Martínez Y en los controles nos acompañó nuestro servidor Brandon Nacero Que Dios me les bendiga Nos vemos Nos escuchamos en otra oportunidad Recordándoles que hoy a las 7 de la noche Tendremos Camino a Belén Aquí en nuestra emisora católica del Táchira A través de la 95.7 y 101.7 Y www.radionatividad.com 7 de la noche Camino a Belén En este momento están preparando todo Para que sea una fiesta también esta noche Camino a Belén Esperamos su llamada Esperamos que ustedes estén en sintonía De nuestra emisora Que siempre escriban esos mensajes de Navidad Que tanto nos llenan Que tanto nos ayudan también Aquellos mensajes de paz De alegría y de gozo Son tan importantes Recibirlos Porque eso hace que También muchos oyentes en este momento Que se encuentran solos Porque sus hijos se fueron del país O aquellos porque El Señor Fueron al llamado del Señor Entonces Ustedes también son valiosos Importante para aquellos oyentes Que en este momento se encuentran En una situación también Difícil Entonces No No pierdan la oportunidad De ser instrumentos del Señor Si el Señor los motiva A que escriban un mensaje Es importante para nosotros Es importante para aquel que nos escucha Y también es importante Porque el Señor te escogió a ti Para que fuera instrumento Para aquellos familiares Aquellas personas que están siempre allí Vamos a finalizar el Santo Rosario Pero ya estamos preparando A partir de las 7 y 10 Estaremos en camino a Belén Desde aquí Desde el Centro Comercial La Nueva Jerusalén Dios me les bendiga Feliz noche Vénganse Vénganse Aquí Aquí ya también le tenemos la silla Para que se sienten Y no solamente nos escuchen en la radio No Solamente Claro Es cuando puedan Como hoy Que puedan O mañana O el miércoles Que vengan Y se sienten aquí Y sientan esa alegría Que viene de aquí Para que le transmitimos a ustedes No solo en la radio Sino que para que se vengan también aquí Bueno Dios le bendiga también Y a las 7 y 10 Estaremos al aire Con camino a Belén Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario